La 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 Te ponía a bailar La 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 Te ponía a bailar Uy pero dime si esta vela A mi se te da que me gusta Te ponía a bailar Y la hunda de salida que me sana Te ponía a bailar Te ponía a bailar Y como vamos para la salida Te ponía a bailar Ay pero dime si esta fleguena Te ponía a bailar Y ahora como se ve nuevamente Te ponía a bailar En el revisto Te ponía a bailar Te ponía a bailar Tú no entiendes Te ponía a bailar 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 Me voy a bailar Tu entiendes Te ponía a bailar ¡Muchas gracias!